¡Que duele! ¡Que duele! ¡Que duele! ¡Eh! ¡Espiste el marco! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Bien! ¡A sobre! ¡Bien! ¡A sobre! ¡Bien! ¡A sobre! ¡Bien! ¡A sobre! ¡Cambio! Excajera un poquito de esto de plaza para poder estar bien brazitos, brazos, piernas. ¡Cambio! ¡Seguro! ¡Los! ¡Los brazos arriba! ¡Bajo es sencillo! ¡Ajá! ¡Dieje! ¡Frente! ¡Cambio! ¡Bien! ¡Franco! ¡Bien! ¡Franco! ¡Bien! ¡Franco! ¡Esta vez! ¡Ajá! Marca los brazos subo. Ok, seguimos el pauta. Si, despido. Y dos. Otra segunda. Y dos. Y dos. Y dos. Arriba y abajo. Hacia los lados, hacia arriba y abajo. Seis, cinco, cuatro, tres, lado. Die, die, dos. Y dos, tres. Bien. Ahora si levanto acá. Esquira, esquira. Esquira, esquira. Esquira, esquira. Tira, esquira. Tira, esquira. Tira, esquira. Tira, esquira. A los lados, suelta. Están listando un pierno, fin. Pequeño, círculo. Y dos, la migante. Y dos, la migante. Y dos, la migante. Y dos, la migante. Bajas. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Lado. Cuatro, uno. Tres. Dos. Dos. Tres, tres. Se acabó. Tres, cuatro, cuatro. Dos. Vamos a calentar bien estos músculos, pues. Con energía, ¿no? Ahora me voy a dar a la izquierda. Tres más. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres. Tres, tres.